Chiquillos, si ustedes me siguen en mis redes sociales, sabrán que me lesioné la rodilla y por eso no he podido hacer videos últimamente. Pero para no dejarlo sin una dotación de Mr. Biomine, vamos a hacer un gameplay. ¡Sí! ¡Mi canal no tiene estructura! No sé, no me importa. Vamos a jugar saliendo del closet. Este juego solamente se encuentra en inglés y pues voy a hacer lo mejor que pueda para traducirlo, pero lo intentaré no clavarme, aunque luego sí me clavo tratando de traducir cosas más precisas. Pero bueno, esperemos que este no sea el caso. Bueno, vamos a iniciar. Instrucciones al juego. Vamos al juego. Hola, Mark Matthews. Nosotros somos Mark Matthews, por lo que leí en las sinopsis. ¿O quieres que te llamemos de otra manera? Mark es un buen nombre. Vamos a ponerle Mr. Biomine. Matthews. Mr. Biomine, Matthews. Ok, Mr. Biomine. Tú eres un senior. Senior no tiene traducción. En japonés es Senpai. Así que... Y Digimon le puso superior de la Universidad de Orlin. Interrupciones, chicos. Ya saben cómo es esto del... De los Let's Plays. Además, voy a andar gritando. Bueno, hablando fuerte. Y todavía no quiero que se escuchen los gritos de las personas con las que vivo. Que es mi familia. Por eso vamos a hacer... Ah, también hay cohetes. Porque hoy es 12 de diciembre. Día de la Guadalupana. Pero bueno... Este, si escuchan cohetes, esos no los puedo controlar. Así que... Esperemos que no haya tanto problema por eso. Ya ni me acuerdo en qué estábamos. Pero bueno... De hecho, tú sientes... Que estos tres años de tu vida... Ah, tú sientes... De hecho, tú sientes que... Has estado... Fake. Es como... Falso. Que estos tres años y medio de tu vida han sido falsos. Y... No quieres, este... Pasar por estas emociones. Ya no. Tú quieres dejar de pretender. Ahora, si tus palmas dejan de sudar... Ok, Mr. Biomín. Tú... No eres un chico más... Ya no eres un chico más. El último semestre del colegio empieza mañana. Así que te diste... Ah, tú te diste a ti mismo esta fecha... Como fecha límite. Vamos. Tú puedes. Todo va a salir bien. Recuerda. Cualquier cosa que ocurra... Trata de no vomitar. Al menos no en tus sábanas. Ah, qué horror el inspirar. Llamas a tus... Roomies. Penny Ayan. A la sala. Ah, mira. Puedo regresar. Genial. Penny. Fuente de cabello, Penny. Eres una niña anime. ¿Cuál es la gran noticia, Mr. Biomín? ¿Me vas a decir que soy un fantástico roomie? El fantástico roomie que soy. Y que tomarás... La tarea de limpiar los trastes esta semana. Bueno. Ah, este soy yo. Estoy guapo. Estoy guapo. Vamos. Tú puedes hacerlo. Chicos. Ustedes son los mejores roomies. Pero... Ustedes no solamente son los mejores roomies. También son los mejores amigos. Compartimos... Hemos compartido todo. Juntos. Esperanzas. Miedos. Sueños. Playlist. Cepillos de dientes. Fue un accidente. Lo juro. Dicen lo mismo cada mañana. Ah, sus ojitos están geniales. Ah, y puedo picarle aquí. Chicos. Ah, lo siento. Vamos, Mr. Bumin. Obviamente tú tienes algo importante que decir. ¿Qué pasa? ¿Te ves nervioso, amigo? Ian, estás guapo. Tú me pones nervioso. Su mirada te penetra. Limpia tu garganta. Sientes puntitos de sudor en tu frente. Son los más leales y confiables amigos. Ay, yo estoy sudando. Qué genial. Qué genial. Estoy sudando por acá. Hay algo que... Meaning to tell you. Hay algo que tengo que decirles. Que he estado pensando en decirles. Soy gay. Soy gay. High five. Five es este... Dame esas cinco. Solo les recuerdo... Que si van a usar papel... Que si van a usar el último papel... Rollo de papel... Sean responsables y repónganlo... Por otro rollo. Puedo irme por las... Por las... Andadas. O puedo ser optimista. O puedo ser como que muy serio así. I'm gay. Buena esa. No me cree, Penny. Uh... Now... Bueno... What do you tell us? ¿Es lo que realmente querías decirnos? Uh... Soy gay. En serio. No es una broma. Ah, ya se cortó la música. Oh... Esto no me está gustando. Uh... Chicos. Uh... 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 Solo he... Uh... 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 Es solo el más... El más grande anuncio de toda mi vida. Uh... ¿Cómo es... Re... Resurance? ¿Qué hay de resonancia? Uh... Están sin palabras Estos chicuelos Wow Penny, Penny por favor Wow, wow, wow Mister Yomin ¿Cómo pudiste? This is Mayor Wow, wow, wow Ian no se la cree, Ian quiere conmigo Ahora Ya sé por qué Tú estabas ignorando Todas las Chicas que te perseguían Hasta el Tu cuarto Oh por, oh Dios Penny, tú Solo porque Mister Yomin no quiere Salir con mi Cousin, ah, con mi Rara prima My cousin My cousin No es un weirdo My cousin Mi familiar No es un weirdo Mi prima no es un weirdo Mi prima no es un weirdo No es una rara She carries Around her own Spork 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 Ella carga su propio Spork Y no quiere que Este es un Este es un 7 En las ligas de De las De las De los weirdos Este es un 7 En las ligas de los weirdos No es tan Weirdo No es tan Territorio Weirdo That's Es Es lindo Oh brother Como sea Si tú tienes otra Prima Si tú tienes otra Prima En la cual Quieres estar Interesado Mister Yomin Si quieres otro Prima Por cual estar Interesado Se llama Luis Filbert De Persuasion Of The male Persuasion Penny Foot pounding Off Your Freaky Family Aleja Tu Loca Extraña Familia De Mister Yomin Si no No me No me Emparenten Con sus Familiares Extraños Por favor Look I'm just Excited Ok Bueno Solo estaba Feliz De acuerdo Mister Yomin Estoy Muy feliz De que nos dijeras Bien por ti Podemos hablar De mi primo Después Ian Tienes algo Que decirme Ian No me juzgues Bueno Matthews Es mi Apellido Mister Yomin Matthews Yo Estoy decepcionado Realmente Realmente Esperaba Que Anunciaras Lo de Los Platos Te Quiero Te Quiero Pero Sobre ser Gay Seriamente Bien por ti Bien por ti Hombre Me siento Privilegiado De compartir Esto con Ustedes Se necesitan Agallas Y si Se necesitan Agallas Para salir Del closet Bien ¿Cómo se siente? ¿Cómo es salir? ¿Cómo es estar Fuera del closet? Pues Se siente bien No De hecho Se siente genial Es como Bueno Mi vida Finalmente Puede Iniciar ¿Saben? Es difícil De explicar Pero I kind of Feel like My Life Parecía que estaba Viviendo la vida De alguien más Bueno Y algunas Lágrimas Comienzan A Nublar La visión A nublar Mi visión Pero Rápidamente Parpadeas Oh Penny Penny Está de acuerdo Ian también Estamos tan felices Mister Fiumin Penny Ian Ah Me envuelven En un abrazo Qué lindos Ah Espera No 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 Ah ¿Cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? Return No ¿Cómo me regreso? ¿Cómo me regreso hace rato? Demonios Debe haber leído las instrucciones Pero bueno Esto Fue 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 mejor De lo que pude De lo que pensé ¿Va? Ah El peso Un gran peso Se acaba de caer De mis hombros Y Se siente más liviano Quiero Reír Y Whip Quiero leer Quiero reír Y celebrar Pero Mayoritariamente Te sientes Sientes una belleza Una escena belleza Una Una bella escena Las cosas Podrían Haber sido Mejor Mister Viamin Nosotros queremos Conmemorera Conmemorar Tu gran día Gracias Penny Aguardo Un segundo ¿Qué? ¿Eso para qué fue? Me tomaron una foto Perra Me tomaste una foto Estoy tomando una foto For my Tanning Spray Up Para mi Aplicación de Aplicación de Para mi aplicación de Bronceado Es mi último proyecto Le tomas una foto A alguien Y le pone Un Bronceado ¿Ves? Oh Gracias Lo juro Le quité Todos los Bucks Estoy vendiendo Millones Me estás ayudando En la beta Va para probar Esto Penny Pensaba Que era posible Pero No pensaba Que fuera posible Pero Tú Te has Superado Las Tu Te has Superado Te has Superado Penny Te has Superado ¿Qué pasó Con tu último Proyecto? Uy Ya está ¿Qué se pasó Con tu último Proyecto? Campus Mapper Se supone Que ayudaría A los estudiantes A encontrar Las clases Pero por alguna Razón Los lleva Al tráfico Necesito Quitarle Los bugs Nada grave Nada grave Recuerden Que aquí Estamos probando El día Que nos Nos Conocimos Recuerdo Que Recuerdo Que La estaban Probando El día Que nos Conocimos Oh Retrospectiva Oh Hipo Muy bien Chicuelos Si esto Les ha gustado Hasta ahora No olviden Darme Su like Recuerden Que yo soy Meister No olviden Ideal Que no olviden Recuerden Gracias por ver el video.